Periferia Sonora El diálogo comunitario Colectivos periféricos La co-creación y el cooperativismo Periferia Sonora, una iniciativa del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia Convenio entre Confenalco Antioquia y la Alcaldía de Medellín ¿Dónde ocurre la música? ¿Ocurre en el aire? ¿Ocurre en el oído interno? ¿Ocurre en el cerebro? ¿Y en estos conciertos telemáticos en tiempos de pandemia? ¿Ocurre en algún lugar de la red? ¿En los audífonos? ¿En los cables? ¿Hay algo mágico en hacer música a larga distancia en vivo? Hacer música en vivo se trata de conectar mentes en un mismo momento entre los músicos y el público Hacer música en vivo a distancia se siente como una necesidad humana de sentir esa conexión Los conciertos telemáticos no son nuevos, pero toman otra dimensión en este tiempo de pandemia donde es una de las maneras de hacer música a distancia En un concierto telemático los músicos están creando al mismo tiempo en lugares diferentes y hay público que nos escucha desde lugares diferentes también al mismo tiempo Y allí ocurre esa magia de la música improvisada De la creación instantánea que tiene un carácter ritual al presenciarse al mismo tiempo en que se está concibiendo o realizando Aquí viene la estación de la estación número uno ¡Claro! 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 ¡Claro por traírnos juntos! Así que me encantaba jugar con ellos. Y para mí, fue un gran, gran favorito. Gracias, 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 gracias por traernos todos juntos. See you soon. La creatividad puesta a prueba. Nos quitaron un pulmón. Hay que inventar la forma de crear otro o funcionar sin él. Y buscamos, y ahí estamos. Y buscamos la forma de seguir. Pero al mismo tiempo gritamos, queremos de vuelta ese pulmón. Hace rato estoy latente. Circulando me mantengo pegado a la tierra. Transmito desde otras latitudes. Los obreros del ritmo estamos siempre adaptándonos. Ahora soy el pong de este ping. El espacio perfecto para escuchar lo que emiten mis colegas. Más de un pucho de milisegundos será suficiente para entrar por esa puerta. El tiempo siempre ha estado fragmentado, pero ahora está crónico. Ahora se le nota. La muerte de la ciencia ficción es real. Al fin y al cabo, como buenos profesionales de la incomodidad, sabemos lidiar con este eco y usarlo a nuestro favor. A mí me ha sacado a flote el crear junto con mis amistades. Escribir juntos, reunirnos para leer o para hacer ruidos. Así que cuando Santiago Botero me escribió para invitarme a unirme a su concierto, junto con Ricardo Arias y Quique Mendoza, no lo dudé. El 3 de junio me enlacé con mi pinball machine de canicas y mis poemas para jugar con los tres. La improvisación tiene algo mágico, que es su simulación de vida. Montarse en la ola de lo incierto, ver y escuchar al otro, desde la humildad, para emerger juntos, de la mano o no, pero en cordialidad. Y todo esto es justo lo que este momento histórico nos está urgiendo a accionar. Fortalecer comunidades de cuidado, ser un rizoma dentro del universo, coordinarnos, cooperar. Para crear, arte o no, debemos entendernos como una parte del todo. Del lado de la trinchera en la que he elegido vivir, cuestionar y conmocionar son mis palabras preferidas. Elegí escribir poesía para buscar las respuestas de lo que en apariencia no tiene respuesta. Y para explorar un lenguaje que procura a los otros. Hay bifurcaciones, pero todas ellas en algún momento se entrelazan y ensanchan los caminos. Y eso fue lo que la serie de conciertos de Matik Matik construyó con quienes compartimos y entre quienes escucharon. Marchamos juntos. Ese ejercicio colectivo se llama amor. Tal vez son las circunstancias, me dicen algunos, todos, estamos encerrados y toca ver eso. Pero siento que no, porque nosotros no hacemos música que se consuma o disfrute fácilmente. Esto último lo digo con orgullo. Es rara para otros, para nosotros no. Es bacana, la pasamos muy bien, disfrutamos de este ejercicio creativo, nos sentimos que tenga que tener alguna habilidad especial para poder disfrutarla. Ni una oreja preparada para ella. Solo hay que sentarse y dejar que las cosas pasen. Algo que a los músicos les enseñan a no ser en la escuela de música. Pero algunos tercos logramos mantener en nuestro ser y tal vez siento que al disfrutar de lo que se hace, pues los otros perciben esto. Es el momento de la música nueva. Y lo digo con un positivismo que a mí mismo me asusta, porque siento que estamos tomando el impulso necesario para quebrar paradigmas sonoros de escucha. Para disfrutar realmente de todo este ruido que se está generando, haciendo maratones de 15 conciertos en menos de una semana, generando espacios de trabajo entre comunidades sonoras de diferentes partes del planeta, generando memoria de esto, analizando y proponiendo desde la disidencia académica, sin pedir permiso, hemos llegado a trabajar en redes interdependientes a las instituciones o con ellas, pero buscando un bien común y la resolución de un problema, el hedonismo sonoro en los tiempos del periodo. ¿Cómo podemos abordar todo eso? No desde la frustración, sino desde la imaginación y desde el juego. Como que, no sé, por ejemplo, es un privilegio a veces uno sonido sobre otro, se cancela ciertas frecuencias cuando están durando el tiempo, entonces como que sí perdemos un poco el control sobre el sonido que producimos, a pesar de que comemos todas las medidas posibles para mitigar, digamos, ese, como es, entre comillas, ese año, pero cómo, la gran pregunta que surgía es cómo esas herramientas, digamos, a pesar de que siempre cualquier herramienta o cualquier situación en la que uno esté, como que ofrece ciertos obstáculos y ciertas potencialidades, ¿no? Como que en este caso, cómo esa pérdida de control podría ser también como un factor interesante, ¿no? Como para imaginar nuevas cosas o para, digamos, aprender otras maneras de relacionarnos y de comunicarnos, como a partir de esas carencias impuestas por las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. Nuestro soundcheck, lo siento, en inglés, nuestro soundcheck, antes de tocar en serio, fue un poco difícil, con tecnologías distintas y mezclados de sonidos tan diferentes en cada lugar, cada computadora, cada pera de orejas, pero en el concierto, sin discutirlo, intentamos y logramos algo muy diferente. Creo que hemos aprendido cómo escuchar a uno al otro dentro de un mundo de sonido muy extraño. Y esa idea de dislocación, bueno, no tener una sola ubicación en la que está sucediendo el evento, ¿no? Sino que se crea como una especie de tercer espacio, ¿no? Que no es ni aquí ni allá. Desde mi punto de vista, los conciertos telemáticos siempre plantean unas contradicciones para los intérpretes. Una de estas contradicciones consiste en realizar un concierto en vivo, lo que implicaría una cierta presencia y un retorno al acontecer. Sin embargo, por su misma cualidad, de tele implican simultáneamente un distanciamiento, un alejamiento del otro. Hasta cierto punto, se ha perdido el nosotros por un yo y un otro. Pero dadas las condiciones y las plataformas que se dispongan para realizar este tipo de eventos, de todas maneras, uno puede conectarse con ese compañero buscando un interés mutuo. Hacer música. De una manera casi cercana. Indiscutiblemente, la presencia por este tipo de plataformas es mediada. Pero creo que lo que se rescata es ese espíritu de colaborar, de querer hacer algo en conjunto y además de manera totalmente desinteresada. Con la COVID-19 en la puerta de la casa, me parece que realizar conciertos telemáticos es totalmente coherente con el distanciamiento social, en pro de una necesidad de salubridad. Pero sin perder los vínculos, las amistades, el deseo de compartir y sobre todo las ganas de hacer arte. Características de la habitación virtual. Nulidad de corporeidad en intercambio directo. Trasgrede la sensación de tiempo, generando una latencia ineludible, afectable por el estado de la conectividad. Su estructura fundacional modifica la información sonora, posiblemente manejada por un algoritmo de compresión de audio que al parecer va ajustando el sonido a sus parámetros de manera aleatoria. Contexto. Situación impredecible. Confinamiento a nivel global desde hace cuatro meses, que ha generado quiebres contundentes en lo cotidiano. Algunas secuelas de esta situación. Pérdida de los espacios físicos de reunión, donde se generaban situaciones de intercambio de lo creado, de creación colectiva, espacio de flujo de manifestaciones corporales sonoras entre cuerpos. Objetivo del viaje. Poder encontrarnos en tiempo real para crear un material sonoro colectivo dentro de esta nueva habitación, este nuevo espacio. Encontrarnos. 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 El evento casi fue un milagro si se considera que estábamos en Buenos Aires, Bogotá y Nueva York. Pero no nos sentíamos lejos, y si se considera que Carola y yo no habíamos encontrado nunca antes de este momento y si se considera la situación de todo el mundo con la pandemia y ahora en Nueva York con manifestaciones grandes, fueron audibles al empezo de la música. Y la crisis política en estos días. La conexión y la energía que compartimos fue, de mi perspectiva, muy fuerte. El viaje sigue. Mi deseo de crear está en pie. Lo vincular es un hermoso tejido que me mantiene en pie. Territorio lleno de preguntas. La realidad aquí y ahora. No hundirse. Flotar con el azar y ahondar en la virtualidad. Mantenernos vivos. Para nuestra sorpresa, en la prueba de sonido, hubo momentos en que los sonidos de nuestro disparo ensamble se fundían y dejaba de ser claro de dónde venían. Es una sensación satisfactoria a la hora de hacer música en el que el resultado colectivo es lo que más importa. Y luego durante la transmisión, de nuevo, el misterio de encontrarse por primera vez en el sonido. De no saber cómo va a desencadenarse el intercambio sonoro. Y de no saber dónde sucede la música. Si están los cables que nos conectan o en las mentes que crean y que escuchan sintonizadas, estáticas. Una de las certezas que debemos alimentar como método de sobrevivencia. Y para acabar de una vez por todas con la rapacidad de quienes nos quieren sin cadencias, sin cielo, sin dicha, sin palabras, sin aire. Gracias por compartir esta bondad que se multiplica indefinidamente en cada nodo que hemos conectado. Para dejar de ser sujetos y volvernos conciudadanos. Es tiempo de hormigas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.